Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy venimos con un temita en particular de un combate que hace unos días comenzó a sonar y mucho, y es que Pitbull Cruz y Basil Lomachenko se jugarían una eliminatoria para disputar el título CMB de peso ligero. El ganador iría ante nada más y nada menos que Devin Haney. Es un combate muy viable en todo sentido porque Loma está con Top Rank, quien ha hecho peleas con PBC, promotora en donde está el mexicano. Antes de continuar te pido tu like para que este contenido se distribuya mejor. Pitbull Cruz hasta ahora no ha dado declaraciones ni ha convocado una rueda de prensa. Suele hacerlo cuando firma contrato y quiere dar como oficial un combate, pero no pasó eso. Básicamente este año quiere descansar y buscar un peleón grande para principios del 2023. Lomachenko, por otro lado, necesita recuperar el tiempo perdido. Con todo lo que sucedió entre Rusia y Ucrania, y sucede, el ex campeón mundial unificado se tomó un descanso para apoyar a su país de la invasión rusa. El año pasado, como fue la última pelea del ucraniano en donde derrotó a Richard Comey, por decisión unánime, y a partir de ahí se pausó su carrera desde finales del 2021 hasta la fecha, por todo lo que ya les mencioné y sabemos. El próximo 29 de este mes regresa en una pelea bastante cómoda en los papeles, en donde seguramente se echará una victoria al bolsillo y sacará un poco el óxido acumulado. El Consejo Mundial de Boxeo todavía no ordenó una pelea eliminatoria entre Pitbull Cruz y Basil Lomachenko. Como dije anteriormente, el ganador iría ante Devin Haney, quien es el monarca indiscutible de la división. Para muchos, el mejor de las 135 hoy por hoy. Pero, hay que recalcar que todavía no hay nada firme. En lo personal, creo que sería más atractivo por una cuestión de estilos Pitbull vs Loma a Pitbull vs Haney. Pero esa es mi apreciación personal. Me gustaría saberla de ustedes. Por otro lado, me pregunto cuándo el Consejo Mundial de Boxeo comenzó a respetar el reglamento y ordenar a los campeones división por división defender ante el mandatorio. Simplemente lo hacen en peleas en donde no hay un interés masivo. En peleas de pesos chicos, porque hasta ahora nunca vi a Canelo o Tyson Fury, por ejemplo, ser ordenados para que defiendan su título ante el retador oficial. Y eso, amigos, es lo que está jodiendo al boxeo. El hecho de que los organismos no se pongan firmes ante los promotores o cadenas de televisión y ordenen las peleas, o de lo contrario, serían despojados. Hay muchos detalles que no tienen sentido. Boxeadores que son campeones mundiales en una categoría y si quieren escalar dos divisiones, automáticamente van ante el campeón sin respetar las clasificaciones. Solamente porque tienen un estatus alto en el boxeo. Es más, hace un tiempo atrás le preguntamos al presidente del CMB si Tofimo López era campeón mundial indiscutible o su título, al ser franquicia, no contaba. Y no sabía Mauricio Sulaiman qué respondernos. Si encuentro el video se los voy a dejar aquí arriba para que lo vayan a ver. Nos eludía en todo momento y créanme que no se lo preguntamos sin ninguna intención de generar polémica. Simplemente para saber si era el campeón mundial indiscutible porque había derrotado a nada más y nada menos que Vasily Lomachenko. El hecho de repartir cinturones de todo tipo, gol, diamante, interino, plata regular, super franquicia, hace que este deporte se llene de boxeadores y no encontremos la calidad entre tanto campeón. Y también genera un problema muy grande, una confusión enorme. Lamentablemente y aunque lo pinten de la manera que a ellos les conviene, no hay igualdad con los organismos. No todos los campeones tienen el mismo trato. Ahora bien, ¿ustedes creen que Lomachenko buscará una eliminatoria ante Pitbull Cruz o irá directamente ante Devin Haney? Yo creo y sostengo que Loma irá directamente ante Devin Haney de ganar. El estadounidense, luego de su victoria ante George Cambosos, confesó que quiere a Lomachenko, que lo estará esperando y el ucraniano no buscará la eliminatoria si tiene el peso para saltar e ir directamente por el título mundial el año próximo. Ojalá que el CMB sea firme y la eliminatoria se pueda llevar a cabo porque es una pelea realmente muy interesante la de Pitbull vs Loma. Son aguerridos, les gusta el intercambio y sería muy interesante de principio a fin. Amigos, les pregunto a ustedes, ¿les gustaría este combate entre Pitbull Cruz vs Basil Lomachenko para medir en dónde está parado el capitalino? ¿Lomachenko para medir en dónde está parado el capitalino?